POMBA No, no hay marcha atrás Olvidas todos los demás No, no hay marcha atrás Caramba, que POMBOMBA No, no hay marcha atrás Olvidas todos los demás No, no hay marcha atrás Caramba, que POMBOMBA La bomba estalla Muchachos ¿Estáis listos? ¿Por qué la locura es perfecta? POMBOMBA La bomba estalla POMBOMBA 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 No, no hay marcha atrás Olvidas todos los demás No, no hay marcha atrás Caramba, que POMBOMBA No, no hay marcha atrás Olvidas todos los demás POMBOMBA POMBOMBA No, no hay marcha atrás Olvidas todos los demás No, no hay marcha atrás Caramba, que POMBOMBA No, no hay marcha atrás Olvidas todos los demás No, no hay marcha atrás Caramba, POMBOMBA ¡Muchachos! ¡La bomba estalla! La voz con tu papas Con tu papas La voz con tu papas Play it again